Saliendo de Manchay, son las cinco y media de la mañana, nos quedamos dormidos, era para salir a las cuatro, rumbo a San Damián, esperamos llegar antes que anochezca. Nos vemos en la ruta. Las calles. Esperamos llegar a Chosica a las siete, ¿no? Chosica. Muy chévere. Puente. Puente Los Ángeles. Está saliendo el sol ya. Hoy día nos quemamos. Nos quemamos. Hay tráfico. Días tardes, ¿eh? Ya se pasa por no salir de entrada. Chosica. Todo el mundo quiere salir de Lima. No creo que sea tardada nomás, nomás tardada, pero está pegada la cosa, por el feriado largo. La plaza de Chosica. Llegamos a la plaza de Chosica, son las 7 y 20, por el tráfico nos hemos remorado, primero 47 kilómetros. La plaza de Chosica. La plaza de Chosica es que tenemos que traerlo mal, pero el tráfico no está retrasado. ¿Cuántos de la mañana, Hugo? No te da cuenta porque si hay huellas de ciclistas por el marcado. ¿A 30 de 100? 10 soles. 10 soles. 10 soles. 10 soles. ¿Cuánto has traído? 100. ¿A alcanzar ahí yo traje 60? ¿Qué? 60. Yo pide bien, pero yo traje 100. Sí, ¿no? Amigo, me das quinoa tierra. Quinoa. 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 Empezamos. Cavijas que estamos en Tempica. Lasilibras. Aquí es de la emblema. Es un poquete. costs. You gottas. Tike atas. Tómago. Itοιua. ściem. Quiteظuente. 3. Tras de Donegas. $ complimentary? Esto solo pasa en Perú Llevando una camioneta Según informes Dicen que se ha volteado Un carro por Por ¿Dónde dijo? San Mateo, ¿no? Es de toda la vía, güero San Mateo Hermano, ¿por qué hacen eso? Bueno, aquí está chupando El que supuestamente se ha volteado En su barrio, ahí no hay paso Pista libre Pista libre Es lo bueno De que han cerrado la vía Ni un carro Solo para nosotros Acá la vuelta No más creo que es a Cocachacra Ah, claro Ya vamos a llegar Ya ponle sus dos kilómetros Cocachacra La hay que picar, ven La hay que picar Si vamos a llegar Llegamos a Cocachacra Al desvío Al desvío para San Damián De frente Ticlio Ticlio Huancayo A la derecha Titicocha San Damián La Oroya también de frente La Oroya Los moteros Los moteros ¿Esos no son los que pasamos? Ellos también van creo para arriba Vamos a empezar a tripar 25 kilómetros Hasta las antenas de allá En una 20 kilómetros Más duros Estamos de mala suerte hoy día Acabo de pinchar Hemos perdido como media hora Si 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 Se Se Perdió El ajuste de la cámara Y Pero al fin Lo encontramos Y Solo nos quitó tiempo Llegamos a la repartición Llegamos a la repartición De frente Distritos de Santiago de Tuna San Andrés de Tupicocha San Damián Tipo a la izquierda La Merced de Chaute Y Santa Cruz de Lucumani Todo Todo está en el kilómetro 12 Falta Prácticamente Prácticamente 8 kilómetros Hasta las Torres Todo está seco En tiempos de lluvia es chévere Todo verdecito Solo las Tunas Solo las Tunas Nomás Y un poco Me hacen ver verde Ahora sí Las Torres Está cerca Se ve cerca Allá donde los árboles Más o menos Ahí es la cumbre Faltará unos 4 o 5 kilómetros Más o menos Ahí vamos Ándale Ándale Y a darnos Llegamos A la cumbre Vamos Acá ya es Un poco plano Un poco plano Ya no hay mucha subida ¡Suscríbete! 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 La segunda mes, Versa! La primera era Tokachakra Ahora Tunascos Santiago de la Cuch Guaya Nos vemos Es un arco, no es un arco, es algo como, me han terminado de unir esos arcos, en la plaza Ojalá que haya comida, si no caballero, su atún con galletas Hay fiesta, ojalá que haya comida, ojalá que haya comida gratis Están comiendo Hay fiesta Hay celebración por Por el día de... Por el bicentenario No, por el bicentenario Escucha ahora Nos preguntamos Donde venden almuerzo Nos preguntamos donde venden almuerzo ¿Aca? ¿Un paradero? ¿Un paradero? ¿Si? ¿Dónde venden almuerzo? ¿Aca, díjua? Disculpe, donde venden comida por acá ¿Cómo? Comida almuerzo ¿Dónde venden? No, el día capaz no hay ¿No? ¿No hay? Conoces a la IECA Ah, no, con este No, ¿dónde? En la plaza En la esquina ¿Ves la esquina? A la mano La próxima meta San Andrés de Tupicocha Trece kilómetros Espera hacerlo en máximo una hora A las dos Dos y veinte Pensaba que le estamos jalando el becerro Ya, San Andrés Tupicocha a la vista Vamos a picarla Tupicocha a la vista Napicocha a la vista ¡Suscríbete al canal! 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 San Andrés de Tupicocha ¡Suscríbete al canal! 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 Cualito. Oye, si acá no mato de ahí todavía hace frío, que no es mucha bajada allá será peor la bajada agua hueco chévere este camino para donde saldrá hoy chévere, mira bacán, ¿no? sí algún día va a venir un día podemos venir pedaleando pedaleando de Antioquía subimos para allá arriba exploramos este camino y bajamos por acá en un día en un día nomás ahora lo hacemos saliendo tempranito porque el otro le iba a bajar por acá no, iba a bajar por allá para Ticocha nomás por allá pues no sabía que es ese camino no lo había explorado porque esa vez que bajamos ya acá hay dos por allá o por allá Prado Bikes este, bajamos por allá por allá ahí está, mira, un garro ah, uno más por allá ah entonces me bajo por acá vamos a ver ¡Vamos! Creo que me equivoqué. O sí, o no. Vamos a trepar a la casita. ¡Vamos! 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 Por ahí... ¡Ahí estamos! ¿Vamos por acá nomás? ¡Por acá nomás vamos! ¡Va a haber bajadita! Otro día ya llegamos... ¡Ah! De ahí otro día ya llegamos a la laguna. Sí, la laguna está allá arriba. La derecha allá donde chocamos. Sí. Como hay más pueblitos... por esa carretera vienen. Por acá se van a Santamián. Por acá se van a Santamián. Burritos. Por acá creo. ¡Hola pedoncito! ¡Hola pedoncito! ¡Hola pedoncito! ¡Hola pedoncito! ¡Ay Nantes un chibolito en Picocha! ¡Con esa bici sí! ¡Con pana me subo todo! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Que maldita! ¿Por ahí? Sí. ¡Y falta plaza! ¿Por acá salió? ¡Ah! Por allá yo pensé que era por allá abajo... Vamos a pasar por dos pueblitos más Por dos pueblitos más vamos a pasar Microbús Alfa, alfa Alfa Con su alfa Hay pocos pasajeros Hay pocos pasajeros Está llevando alfalfa Oye, esto que plantees? Arberja creo? Sí, ¿no? Arberja no es el de allá, ¿no? Bastante Acá también hay que ir a esa bajadita La vi Caminito Sí Sí Ah, ya Como tú dices, pueden hacer todo eso Hay que estudiar normalmente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ve No sé si es la inducción o la Coca-Cola, dice, ve Ah, me lo recuerdo, a ver ¿Sí? Sí, me siento más tarde Con la semana que se le va Ah, no Ah Como que ya no está haciendo mucho calor también Ah, sí, ¿no? En antes Sí, saliendo de tu bigocha Sí, calor Hasta te podría decir que sentí más calor que subiendo de Coca-Cola Ya La bajada ya voy a grabar Ahora es Un poquito Un poquito Esta es la repartición Ya va a empezar la bajada Tenemos que ir hasta ese bosque Hay una subida ahí Vamos a picarla Quiero llegar del día Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ya, ha, ha, ha Who corte camino en la curva por donde por allá si no 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 mira la carreta si es dale nomás esta es la plaza esta chévere esta mojando la alfalfa una tienda su iglesia antigua ojalá por acá si la penúltima trepada del día porque del río a Santamien también es una pequeña trepadita acabo de subir una subida bien empinada casi 100 metros la más empinada que hay subió la ruta pero ya estoy llegando a la la cumbre pinos un bosque de pinos y eso es agua potable creo al frente hay unas setas ¿a dónde irán eso? que difícil de hacer trepar por ahí al frente se ve un nevado creo será un nevado por fin por fin San Damián de frente Chinchagosa a la izquierda a la izquierda y Antioquia a la derecha oí está un botón botella nos abrigamos esa carretera va para Chinchagosa está atrás y vamos a bajar por arriba o no sea no por acá por acá por acá por acá y vamos a llegar ya la laguna está acá arriba lejos cuántos kilómetros cuántos kilómetros a ver vamos a abrigarlo ese tú lo que estás llevando adelante lo sacas o no estoy trepado no pues de ahí más abajo igual nos vamos a desabrigar y y los pones como está pues ya que empieza bajada no claro pues bajada hasta el río hay un río abajo de ahí una pequeña subida llegamos a las seis y media ¿qué hora es? cinco y cuarenta ya salimos cinco y cuarenta y cinco hasta abajo llegamos a las cinco y quince cinco y media según Google Maps dice dos horas no seis dos caminando 35 minutos voy a cambiar batería de la compro esto si lo voy a poner yo si esto lo voy a guardar y me voy a poner la mochila tómate fotos una vista panorámica un video panorámico un video panorámico este ya el sol ocultándose aunque no es tan maravilloso digamos el atardecer San Damián está ahí al fondo ese no será Rajuntay no no tal vez si es o Ticlio no será o Ticlio no será bueno se demoró un poco por algunos inconvenientes ahí está mi hermano un poco un poco un poco Y en la